Yo te quiero tanto, como en mi vida he querido que amas, y tan profundamente que tengo miedo de mí, de este desmesurado amor que ahora siento por ti. Yo te deseo con un deseo nuevo que me atormenta, a veces me pregunto cómo es posible que me deba adormecer y me deba despertar, caminar y tenerte de nuevo siempre ante mí, ante mis ojos, en mis pensamientos, en cada instante de mi vida, yo necesito de ti. Como la barca necesita el mar para poder navegar, la primavera necesita del sol para poder florecer, la mariposa la flor, un niño de una mano que la acompañé, un perro de un dueño y del viento, la cometa para poder volar, y yo de ti, siempre cerca de mí, en cada instante de mi vida. Más como ha sido yo, para que me enamore tanto, tanto, me miro en el espejo y me pregunto si es de ahí soy yo. Más como has hecho, hacer de esta mi vida algo muy tuyo, a transformar el tiempo en una espera para yo verte, no hay sentido dentro de mi vida, y más lo pienso, es más un hilo entre tus manos. Más como has hecho, no sé siquiera cuándo has comenzado, yo solo sé que en esta vida mía, no sucedió ya más. Primera vez que digo ciertamente, te quedo tanto. Música La primera vez que digo ciertamente Te quiero tanto